Y muchachones, ¿cómo andan ustedes? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Increíble Podcast de Nanutra. Este episodio especial es con el señor Chucho Roldán y vamos a hablar del cine. Ya tenemos como una medio tradición que en la época de los Oscars, de los premios, me junto con el señor Chucho Roldán, que es un cinéfilo y también es director y comediante y amigo para hablar de las películas que están nominadas, las películas que salieron en el año e inventar una que otra teoría sin ningún tipo de base científica o dato oficial. Así que espero que disfruten mucho este episodio, quedó muy lindo, espero que lo valoren, les gusten, le den like, lo compartan y le digan a la gente, vean esto, jajajaja, que increíble. También espero que se metan a patreon.com slash nanutra donde tengo mucho contenido extra, donde tengo muchas cosas buenas y también espero que se metan y visiten a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo, arroba blue-english, blue con B pequeño, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio para que pueda ver las películas, muchachos, en su idioma original. Si son de Europa, en Noruega o en Alemán, pónganlas en Alemán, porque no es nada contra los actores de doblaje, sino que el actor se esfuerza muchísimo por hacer la actuación, entonces es bueno oírle la voz. Entonces para que vean las películas en su idioma original, es bueno manejar los idiomas en los que son las películas, así que blue-english, blue con B pequeña, es algo buenísimo para eso. No digo más, el episodio con el señor Chucho Roldán arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y aquí estamos con el señor Chucho Jesús Roldán. ¿Cómo anda usted, señor Chucho? De regreso. Todo bien, todo bien, tranquilo. Trabajando, laburando. ¿Está trabajando por un futuro mejor? Por un mundo mejor, en general. Bueno, el señor Chucho, le digo que vamos a lo que se transformó en una tradición, que yo no sabía que era tradición hasta que la gente me lo explicó, que es que hablemos de cine en época de premios. Con el señor Chucho Roldán, experto en cine amateur. Experto amateur en el cine. Sí, lo peor es que yo no sé por qué tengo, porque me tocó este título, pero está bien. Pero experto amateur en cine me pareció un gran... Experto amateur está bien, experto amateur está bien. Es de los amateur lo mejor. De los mejorcitos. De los mejorcitos que se puede encontrar en el amateur. Chucho, empecemos ahorita de una vez, de este año. De este año que salió, ¿cuál fue su película favorita? De entrada, sí, de entrada, ¿cuál es mi favorita? Bueno, mi favorita fue Poor Things. Poor Things. Pobres cosas. Pobres criaturas fue mi favorita. Oye, por varias razones. Vamos a arrancar de una vez con la exposición. Esa es... Vamos aquí. Esa es la película que es con Emma Stone. Sí. Con Mark Ruffalo. Y con el Duende Verde de Spider-Man, que se me olvidó el nombre de él. William Dafoe. William Dafoe. Y hay muchos más actores, pero básicamente esa es... Sí, sale Gerrod Carmichael también, que es comediante. Ajá, el gran Gerrod. Y debo decir que yo la vi, ahorita argumenta Chucho y luego argumento yo, pero quiero decir que cuando escuché la premisa, yo me sentí como un viejo y dije, pero ya estos jóvenes no saben qué inventar. La premisa de esta película es, agarran el cuerpo de una mujer muerta y le ponen el cerebro a un niño. Sí. Esa es la premisa. Y de verdad es que yo dije, ya los jóvenes no saben qué inventar. Chucho, comencemos con... Bueno, vamos a ver con esa, que es mi favorita. Bueno, uno. Es una película demasiado original. Y eso me gustó mucho. Que es como que... O sea, he estado diciendo que... O sea, salimos de la pandemia. Yo sé que siempre es fastidioso volver a la pandemia. Pero tiene demasiado que ver. Todas las producciones se paralizaron en la pandemia. Se hicieron menos producciones. Todo estuvo como frenado por unos años. Siguió el mundo. O sea, regresó al mundo en 2020, 2021. Y entonces ahorita estamos empezando a ver, como yo creo, los coletazos de... Ay, disculpe, disculpe. La plandemia. Ahora sí. La plandemia. Ahora te van a desmonetizar. Salimos de ahí y nada. Como que ahora sí estamos viendo las películas de... Las películas que nos merecíamos en estos años. Y siento que ha sido un año muy sólido de películas. También veníamos como de una medio fatiga de un estilo de cine. Siento yo. Como que veníamos en las películas de Marvel. Veníamos en puro remake, pura cosa. Y este año aparecieron muchas cosas nuevas. Y eso está muy fino. Y entonces, uno... Yo siento que este año es uno de los años que hemos tenido mejores películas así en general. Porque creo que todo se acumuló para este año. Entonces, cae Poor Things. Poor Things es el director Giorgos Lántimos, un director griego. Que al día tiene una carrera bien, bien... Bien variada. Su estilo siempre ha sido muy loco. De hecho, recomiendo. Está en Movie, para la gente que tiene contratado Movie. Canino. Se llama una película... Yo la vi. ¿Esa es de él? Esa es de él. Ah, yo vi, cariño, que me la recomendaron particularmente usted y Andreina. La verdad, película complicada. Complicada, complicada. Y además, digamos que yo ahorita me he fogueado más con las artes. Con el séptimo arte. Sí, tengo... No, y las artes en general. Pero yo digamos que la vi muy recién venido de San Cristóbal. Muy construido. Y de verdad fue yo dije, ay, Dios mío, pero que vienen estos chicos en la universidad. Que le enseñan a estos chicos en la universidad. Canino es una película muy chera, pero Canino es una película que trata sobre un papá que no deja que sus hijos salgan y le cambia el significado de las palabras. Le dice, eso que ves allí no es un avión, es un... No me acuerdo qué es lo que le dicen, pero ponle, es una fresa. Entonces ellos tienen toda una distorsión sobre el lenguaje. Y hacen que los hijos tengan relaciones entre ellos. Que esa fue la parte que yo dije. Pero muchachos, ¿ustedes me están recomendando esto para qué? Me cerré la base. Pero ese no es el punto de la película. Y al no ser el punto, uno está distraído, distraído, y de repente ocurre eso. Y uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Ahí sí me recordás a Cristóbal. Bueno, nada, es este director que siempre ha sido como muy experimental. Siempre ha tenido como un estilo muy particular. Y con el tiempo ha ido creciendo, 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 creciendo. Todos sus actores se han vuelto como más famosos, más grandes. Y creo que llegó a este punto donde hice una película que es... No digamos que es pop, porque no es una película pop. Siento yo, Pulsings. Pero es la versión más pop de lo que ha llegado Giorgos Lantimo. Sí, sí entiendo lo que usted dice y sí tiene razón. O sea, es... Y sí es como si le dijo a Hollywood, hasta aquí puedo llegar yo. Ustedes sí lo tomo más o lo dejan. Y lo mejor de todo es que entregó una súper película. Entonces, una película demasiado original, con una historia muy original. Visualmente es de las mejores originales que he visto últimamente. El vestuario es increíble. La actuación de Mastón es una locura. Es como de las mejores. O sea, ella va a ganar todo este año. Porque la broma es como que... Es el desarrollo de una persona en una película. Y ella lo interpreta todo. Y además, esta película para ella es como cuando Leonardo DiCaprio agarró The Revenant. Ajá. Que es... O sea, ella dijo, voy a inmolarme. Ajá. Y si no me dan un Oscar con esto, ya no lo ganó nunca. Que ocurrió, y debo decir una advertencia. Le van a ver las tetas a Mastón demasiado. Y algo que tenía esto, que se nota que el director es europeo. No, no, no. Algo real. Tiene algo que para mí fue muy raro. Que tiene demasiadas escenas de sexo. Ok. No porno. Es raro. Ok. Aquí tengo un tema de una conversación que he estado con últimamente. El... Son dos cosas. El cine, estos últimos años, desapareció el sexo. Sí, se han pillado. O sea, es como que, sobre todo, además, viene igualito. Bien, o sea, que estamos hablando de la disneyización del cine. Del cine. Del cine. O sea, fue lo que pasó. Fue como que cuando arrancó todo el fenómeno de Marvel, cuando Disney se aporó otra vez como demasiado de la industria, eliminó y erradicó el sexo del cine. Entonces, como que siento que hay... Porque además esto le generaba incomodidad a mucha gente. O sea, hay una gente que le incomoda ahora ver cenas sexuales en el cine. Pero creo que tiene que ver porque se acostumbraron a ver un cine demasiado infantilizado. Y entonces ahora, cuando aparece sexo otra vez en el cine, porque si ustedes ven las películas en los noventa, en los noventas, era como que, no, bueno, tampoco... No. Estuvo incómodo de estar viendo, de estar viendo a Mel Gibson haciendo estas cosas. Y HBO en su momento, que ustedes decían, pero HBO, por favor. Claro, claro. Que todavía, que HBO sí se mantuvo. Pero, pero sí pasó eso. Pasó como que el cine, el cine eliminó el sexo. Y todos los personajes... Entonces, incluso hay todos como unos argumentos sobre si las escenas de sexo son gratuitas o no en el cine. Cosa que para mí no es porque, obviamente, el sexo es parte de la vida y como que tiene que ver, es parte de las narrativas. Ok, aquí yo sí creyera que depende. Hay veces en las que sí y hay veces en las que no. Bueno, hay veces en donde es prácticamente... Como yo el otro día vi un video en un ensayo que decía que a Will Smith lo ponían semidesnubo en las películas. Que si en Yo Robot hay una escena de bañándose que uno dice... ¿Qué es esto? La historia está avanzando por esto. Aquí se confunde cualquier robot, dice una guía. Pero sí es ridículo pensar que no existe el sexo en la vida. O sea, eso al mismo tiempo es ridículo. Claro, entonces como que eso, llegamos a este punto y creo que está empezando a volver el sexo en general en las películas. Y genera un poquito de... Hay una gente que sí le está generando... De hecho, hay algo bien loco que es que además en estos años apareció, imagínense, apareció el... ¿Cómo se llama? El coordinador o coordinadora de intimidad. Es un nuevo cargo en el cine. ¿Ese en mi colegio no estaba? Ahí llega el coordinador de intimidad. Ustedes dos para el coordinador de intimidad. ¿Por qué? Porque justamente eso. Es como que se tiene que crear como un espacio para grabar las escenas de sexo. Se tiene que crear como un espacio un poquito más cómodo para los actores. Entonces ahora entra esta persona que, bueno, como que intermedia entre el director, entre los actores, entre todo. No, pero es que sabe que ahora que usted dice eso, yo puedo... Ahora creo que puedo entender lo que ocurrió. Que es lo que llaman el péndulo, que ocurre en cualquier cosa que, de verdad, yo he visto muchas entrevistas, sobre todo de actrices, que hablan de cómo eran las escenas de sexo en los 70 y en los 80. Y prácticamente era violación, este episodio lo van a demonetizar tanto. Sí, este episodio va a tener problemas. No importa. Pero después con ese tema, vamos a que cuando vaya a otra de las películas que me gustó. Ah, no, pero de hecho, ¿sabes qué pasa? No está nominada, ahora que lo digo. ¿Tú se puede hablar de ella? No, pero vamos a hablar en general, no justo de los nominados, porque de hecho yo tengo otras, otra... Traigo otras... Últimos puntos. Últimos puntos con Poor Things. La música, la música es demasiado buena. La música es bien interesante, es una música muy rara. Me gustó. Pero que le da como... Ajusta todo el tono de la película. La película tiene un tono perfecto, es lo que me pasó con esa película. Es como una película con un tono perfecto. Lograron hacer algo que era muy difícil, que es como generar este tono como surreal, pero real, pero además todo es como grabado en un estudio, todo es como una versión. Si vas a... Ves Lisboa, entonces Lisboa es como una versión medio de Disney de Lisboa. Es muy extraño. Y lo otro es la cinematografía, que este director siempre ha tenido como una pasión por hacer ángulos muy abiertos. Sí, me gustó. Por usar lentes muy abiertos. Y aquí se le fue la mano, que usó un lente de 4 milímetros, que por eso es que se ve. Hay unas tomas que son un círculo. Ah, yo sí dije... Yo sí dije cuando estaba en el cine, esto es 4 milímetros. Eso es que es un lente que es tan ancho... Yo sí en un punto dije, esto si no es 3 y medio es 4 milímetros, pero de ahí no pasa. No, de hecho es el límite. Es el límite que puedes usar, entonces por eso se ve el negro, porque es como que ya no va a más. Pero mire esto que yo le quiero agregar a lo suyo, usted me dice si está de acuerdo, ¿no? Yo creo cuando mencioné lo del sexo no porno, yo creo que es muy bueno porque primero, creo que ahí influye demasiado lo europeo. Creo que Europa, con el sexo, por eso es que uno ve las películas de Almodóvar, y uno ve las películas europeas, porque ellos, su relación con el sexo, para el europeo, es más como la del americano con la comida, o sea, ya lo ven como un placer más, como un añadido, no le ponen ese tabú. No hay tabú. Y yo creo que aquí fue muy bueno en esta película, porque como que es el descubrimiento, autodescubrimiento de una mujer, que me parece que tiene esta opinión, la voy a dar también forzada, Chucho no tiene que endosar esto, siento que es como el mismo discurso de Barbie, llevado así. Sí, pero es que yo siento que la película es como una, es Barbie, de hecho se ve todos los reviews en Letterboxd, y que es Barbie para usuarios de movie, es Barbie para gente con su mente depresiva. Exactamente, es el mismo discurso de Barbie, pero dijeron, vamos a subirle un grado, porque todas las escenas de sexo, no porno, como que lo llevan a uno a pensar, en la normalidad que es el sexo, en el día a día y que todo el mundo lo anda escondiendo, y al mismo tiempo en lo ridículo que la gente le agrega al sexo por el mismo tabú, y de hecho lo hacen verbal en la película. Y además obviamente hay un tipo de película que tiene muchas capas, que justamente se supone que como ella es un bebé que va creciendo en el cuerpo de ella, y además es como una mujer que crece sin vergüenza, crece sin vergüenza en la buena manera, crece sin la culpa que le genera la sociedad a las mujeres. Tabúes y prejuicios. Ajá, entonces ella se desarrolló libremente, entonces por eso sí tiene que haber sexo en esa película. Y además habla como de el autodescubrimientos, pero frontal, de hecho cuando la vean para no espoilear todo, me pareció una genialidad, de la forma en que destruyen al personaje de Mark Ruffalo, porque ese personaje yo lo he visto tanto en mi vida a lo largo del tiempo, y verlo destruido, dije, Dios gracias. Bueno, eso es lo otro, ya para poner fin a Puy Tings, él hizo, Mark Ruffalo hizo un personaje demasiado cómico, hizo a Kane, también es tanto que hizo a Kane, y nada, es cómiquísimo, o sea tenía rato que no me reía tanto en el cine, y casi siempre fue con las líneas de Mark Ruffalo, porque el personaje es demasiado cómico. Sí, esta película tiene grandes chistes, sobre todo de la mitad hacia adelante. Sí, porque la primera es como que tienes que ir entendiendo de qué trata él. Los primeros 25 minutos usted va a estar y que aquí entre yo. Después, porque además eso, además el tono es como bien directo, la película arranca de una que es como una rareza y una cosa, y después vas a entender mi bajas. Sí, pero mi favorito. Al inicio uno siente que es, no sé la palabra, ¿sabe? Cuando algo es más, al inicio se siente que es más adorno que contenido, pero luego el contenido se empareja al adorno y usted dice, ah, no, es esto, pero los primeros 25 minutos, al menos en mi óptica, que no conozco tanto de los 4 milímetros, este, yo sentí, esto es mucho, mucho bla bla, y dónde está el contenido, pero ahí la película agarra. Y nada, tiene muy buen ritmo. Si les gusta, si les gusta esa película, recomiendo la favorita, que esta es el mismo director, está en Netflix ahorita para todo el mundo en Latinoamérica. ¿Te llamas y la favorita? La favorita. Es muy, muy fina. ¿Quién es? no, pero quién es. Ah, es más todo también, y Olivia Colman, y Rachel Weisz. Es súper buena, súper, súper, súper. Y si les gusta y quieren ir más adentro todavía, Canino se la consiguen, porque Canino es más complicada de conseguir, pero está también La Langosta, que también está en Netflix. Ah, pero esa es más complicada. Esa es más complicada. Yo la vi, yo dije. Mi favorita es una, pero es una de mis películas de amor favoritas en la vida. Sí, pero ahí, y ahí ustedes van a, véanla y van a entender lo que es el amor para Chucho. Yo vi La Langosta y dije, conchale, esto está complicado. Esas son de las películas que yo termino y digo, ahora voy a tener que ver tres youtubers explicándome, explicándome esta película. No, pero La Langosta es muy fina, porque de hecho es eso, como que si la ven, yo la he visto, qué sé yo, la he visto como cinco veces. Y es como que cinco, siempre le vas consiguiendo como cosas nuevas. Claro, yo, a mí los youtubers me lo dicen. Otra película, Chucho, ¿qué otra película tenemos? Anatomía Fafol. La Anatomía es una caída. No la he visto, pero me han hablado muy bien de ella. Bueno, esta es francesa, tengo que dar este dato, que no es un dato, sino especulación, pero es mejor decir que es un dato. Yo creo que la pandemia hizo que el volante virara a Europa y a Asia en el contenido, incluso Latinoamérica, porque como los gringos se quedaron sin contenido, las plataformas necesitaban empezar a subir, empezaron a buscar y ahí fue en donde entró todo este mundo coreano. Ahora la serie coreana es que además yo no sabía que Corea tenía esos niveles de producción. Eso fue una locura. Entraron todas estas películas europeas, entraron todas estas series europeas, entró Élite, entró Dark. No, en serio, le hablo de números. Élite en una época. No, no, la Casa de Papel. Exacto. Todas, todas. Y ojo, Élite estuvo niveles extranjeros. Things de rating. Incluso la Casa de Papel, que era una serie que ya había salido, la compró en el fin y explotó. Y a los actores ya tenían que ser una vida normal y de repente se volvieron mega famosos y les tocó. O sea, creo que todos esos años confusos hicieron que la industria del cine se volteara a mirar para otro lado. Y por eso es que creo que ahora usted tiene en los Oscars que hay franceses, hay griegos, hay asiáticos. O sea, ya es como, ya la competencia se siente más internacional. Y me parece muy fino que además no siento que es algo que pasó a nivel de industria solamente, sino a nivel de audiencia. Sí. Me parece muy llamativo que si usted ve, qué sé yo, los top de México, los de Netflix o los top, me imagino que en Argentina pueda pasar igual. Siempre está metido en muchas cosas extranjeras. Ya. O sea, significa que la gente lo está consumiendo ya sin, sin problema. Sí, porque mire este otro dato que en verdad es especulación. Este. Yo creo. Como siempre, que no se pierda la costumbre. Yo creo que en la pandemia, muchísimo de nosotros, no digamos usted y yo que ya estamos acostumbrados, pero muchísima gente empezó a consumir más online. Y digo apagar y todo. Y qué quiso decir? Es decir que ya Latinoamérica, Asia, lugares que no se consideran mercado para estas empresas. Ahora sí, de hecho, se lo digo en la comedia. Ahora usted ve a comediantes gringos girando por Europa y Latinoamérica, porque ellos ahora piensan, ah, no, esta gente tiene plata. Claro. Y esta gente me entiende. Entonces ahora creo que ahí como un intercambio cultural. ahora usted escucha que si a antes, si alguien le recomendaba algo coreano, o era muy otaku o muy, muy profesor de filosofía. Ahora cualquiera a usted le habla de anime, cualquiera le habla de algo noruego, cualquiera. O sea, eso se, se internacionalizó todo. Me parece muy fino. Me parece muy fino. Me también. No estoy bien. Esa es una película francesa. Es una directora. Y nada. ¿Cómo se llama ella? Perdón, fue Justin Triet. Y está buena. Bella. Es pesada. Qué machista, Chicho. Qué grosero. Está riquísima. Es una, es, esta película es lo que yo cantan luego. Es una película yuca. Es, es como le, es como un libro otro. Pero no entiendo. como decir cien años de soledad. Ajá. Es como, sí, es como, no es algo que le vas a entrar así como que, ay, bueno, vamos a ver media hora. No, Son dos horas y media de diálogo consecutivo sin parar. O sea, es, es lo que yo llamo película para ver a las cuatro de la tarde, no a las diez de la noche. Totalmente, totalmente, totalmente. Eso lo otro que estaba escuchando a Greta Gerwig, la directora de Barbie, que dice que la mejor hora para ver películas son las diez y las cuatro. Las diez porque termina la película, ay, bueno, un almuerzo, es una cosa y tu día sigue. Y las cuatro también porque tienes tu día, ves la película, cenas y sigue. Yo vi. El punto es que siempre que ves las películas antes de comer. Yo vi tweets, vi tweets que decían, ¿cómo saber que eres millonario? Y ya no te acuerdas el horario laboral. Es que, claro, Greta, esas horas son buenísimas para hacer cosas, pero la gente está trabajando. Pero son buenas también las prácticas, para los mal, para el píjese mal. Pero bueno, la película trata sobre un, no estoy dando spoiler, esto pasa en los primeritos minutos de la película, no voy a decir mucho detalle, pero hay un muerto, hay un muerto que... No, y si está en la sinopsis, no es spoiler, por eso consideré que lo de Poor Things no era spoiler. No, no, estoy tratando de cuidar de no contarles nada, son muchos detalles. Hay un muerto y tienen que investigar la causa de la muerte de esta persona, y hay un juicio. Entonces, es una película de juicio, ¿en verdad? Esa es la de Nisman. Es la misma sinopsis del documental de Nisman. Puede ser, puede ser, distintos resultados, distintos resultados. Nada, es una película muy fina, porque el resultado no es completamente satisfactorio, pero tampoco siento que tiene que serlo, porque trata de los ángulos, de la verdad y los ángulos de un caso. Entonces, no hay que, siento que, tienen que verla, porque está buena. A ver si adivino, que no la he visto, no sé adivino, si entiendo por dónde va, estilo Las Dool. No, o sea, más o menos, pero sí, en verdad sí. Que es mostrar que la verdad, es, es diferente. Estas no están así, porque siento que las Dool es como que está muy enfocada en eso, pero estaba por ahí. Ok. También hay unos ángulos sobre, como vemos las mujeres, sin ser como un discurso muy necio, sino más que justamente, está como todo bien enfocado. lo que queremos saber todos, Chucho, ¿cuántos milímetros? Esta, los lentes, esta, no, esta, esta es más cerradita. Yo diría que esta va de 70 en adelante. ¿70 milímetros? Sí, es que aquí todos los planos son muy cerraditos. Sí, son retratos, son retratos. Pero mi amor, a ver si ahorra, ahorra milímetros. Voy con la siguiente. Hay un par que no vi, que me falta todavía, porque no han estrenado aquí en México, y estoy muy triste. The Holdovers. ¿Esa es? ¿Cuál? Ah, esa es la Navidad que salió en enero. Es la de Navidad, lo que pasa es que fue un poco raro que nos haya salido en Navidad. Eso debió haber, eso hay algún chisme detrás de eso, porque no entiendo por qué una película de Navidad la estrenan en enero. No, eso es distribución. Ese es un tema de distribución, de como que el, no saben si le iba a vivir bien o mal, y no es una película muy grande, honestamente. Entonces, como que casi siempre esas películas estrenan en enero. Ok. Y, o sea, digo, en enero en Latinoamérica, en Estados Unidos, es más que estrenó en octubre. O sea, allá fue muy atrás. Ah, ya se estrenó bien. Sí, 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 sí. Esa es Alexander Payne, es una película bien sencilla, entre formillas, pero muy, muy, muy chévere. Trata sobre tres personas que se quedan en Navidad en un colegio y tienen que pasar Navidad entre ellos y son un grupo de dispareo. ¿Cómo se llama? Paul Giamiani. Paul Giamatti. Se ve que hace un papel de su carrera. Se ve que ahí es muy, muy, muy fino. Ahí, porque uno está acostumbrado a verlo a él en comedias más tranquilas y se nota que aquí el tipo dijo voy a poner toda la carne en el asador. No, es un súper personaje, él es un profesor, él es un profesor de un colegio aquí, como un colegio, como un internado. Nada, está bien divertida, es cómica, te deja un buen sentimiento, es como, es bien, es una película cuchy, una película súper cuchy. ¿A qué horas recomendaría? Muy divertida. ¿7 de la noche? Esta, esta, esta yo la mando un poquito más, sí, más tardecita. Ok. Es como que tienes que estar ropadito, tienes que estar como en otro, en un mood más de frío, diría yo. Bien, muy recomendadas. Past Lives, Past Lives, esta es coreana. Ah, no la vi, esta no la vi. Esta no sabía. Sí, 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 sí. Es una película de amor, siento que puede haber caído en un tema cliché, y no lo manejaron tan cliché, que es una película de amor, de una persona, un amor juvenil, que es revisitado en distintos momentos de la vida, más grande. Entonces, como que hay ese, hay ese tema de, hay ese tema de la vida, de volver a ver a la persona con la que te enamoraste hace mucho tiempo, pero está bien chévere. Hay una escena que es bien famosa ya, que no voy a dar spoiler, está cerca en el último acto, que, bueno, es rarísimo, es rarísimo, y uno está así como tenso, en esa escena. Ojo, porque yo como, también persona que ve mucho anime, y ve mucho contenido asiático, es también importante saber que estas películas, a veces le chocan a uno, cuando hablan de los sentimientos, porque, los sentimientos particularmente, Corea y en Japón, son bien diferentes, a los que uno está acostumbrado en Occidente, o sea, a los que uno está acostumbrado, de la forma en que lo venden los gringos. Lo que pasa es que, en esta, ella se va para Estados Unidos, entonces también está como, está gringorizada, es muy gringa coreana, está ahí como en esa raya, pero, está bien fina, está bien fina, está muy bonita, es una directora bastante joven, y nada, imagínate, o sea, ya logró una nominación al Oscar. Hay una película de, que es un poco medio de comedia, que es un grupo de amigos, que se va encontrando el mismo día, muchos años, y va buscando hacia adelante, yo creo que esta tiene, como un poquito el mismo, o sea, pero en la versión de amor, y más claro, pero está, está fina, yo la recomiendo, esta sí está más difícil de conseguir, ahorita la están empezando a pasar, en los cines en Latinoamérica, así que si tienen el chance, de verla en el cine, yo siempre voy a recomendar, que lo vean en el cine, porque es la mejor forma, de ver las películas, en general, porque, no usas el teléfono, estás pendiente, si el cine es decente, hay buen sonido, les digo esto, si usan mucho el teléfono, en el cine, sálganse de la sala, porque hace molestar, en estos días, fue a ver una película, y había un chamo, jugando, pool de celular, mientras veía la película, que yo estaba, que le decía a la muchacha, que andaba con él, termínelo, sí, claro, o sea, si usted lo trae a ver una película, y está jugando pool, que ya jugar pool de celular, ya es medio red flag, ya es raro, ya es raro, ¿y qué película era? era, era una película bien, en Domingo, Gera, era la de los agentes, que hizo el de Kingsman, se llama, Argyl, agente Argyl, la película bien, en Gera, de verdad, es divertida, pero no, no le, cambia, la vi a alguien, pero no está, y además empezó a jugar pool, desde el inicio, no fue que se aburrió, o sea, había una actitud, desde el inicio, que él quería demostrar, que no quería, ver la película, es mejor que se quede afuera, sí, yo también creo que, hay que quede afuera, hay que quede afuera, ajá, vamos con otra yuca, Killers of the Flower Moon, de Scorsese, ok, es larguísima, ya todo el mundo lo dijo, la película dura tres horas y pico, pero es que ya es lo que hace él, sí, no, 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 es una épica, o sea, en el sentido de que, que es una historia muy grande, de un cuento muy largo, a mí me gustó bastante la película, pero entiendo que hay mucha gente, que no va a tolerar la duración de la película, yo recomiendo, a esta sí la recomiendo a la vez, verla en la casa, esta está en Apple TV Plus, eh, recomiendo verla en la casa, porque sí, está bien que la pausen en la mitad, y le coman alguito, y le coman la viento, de hecho, yo iba a hacer esa recomendación, que ya hay, obviamente el director no lo piensa así, pero no importa, el artista una vez que saca su obra, y uno la consume como le dé la gana, yo creo que ya hay películas, y ya el mundo se presta para verla en dos días, Sí, 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 yo antes me negaba mucho a eso, ya ahorita ya no, ahorita más me encanta, ahorita hay que decir, puedo ver una primera mitad, y la veo después, eso, yo ahorita estoy disfrutando mucho, algún tipo de película, porque ahí está el juego del entretenimiento, hay otras que yo digo, hay unas que yo la empiezo a ver, mientras me voy a dormir, y cuando ya me da sueño, la pauso, el otro día la continúo, me fascina, pero hay otras que, hacen que se me vaya el sueño, y yo digo, ah, esto está bueno, esta es así, recomiendo yo dos pasadas, a mí la historia me resultó demasiado interesante, es una historia sobre un grupo de nativoamericanos, que les cubren petróleo en su zona, y entonces, eso entra en unas leyes, donde ese petróleo le pertenece a ellos, y luego es como los blancos tratan de apropiarse, y luego aparece Leonardo DiCaprio, aparece Leonardo DiCaprio, y lo que quiere es adueñarse del petróleo, y la fortuna, entonces, eso lo hacen es a través, de que se casan con, estas personas, y para adueñarse de los petróleos, y de todo el mundo, o sea, que dicen que hacen los venezolanos en Perú, ajá, hicieron eso, el, yo aquí iba a decir que con Scorsese, yo ya no tengo criterio, porque soy igual que con Spielberg, yo a Scorsese y a Spielberg, le compro lo que hagan, o sea, es como un especial de comedia, de Chapelo de Louis, yo digo, ya esto lo tengo que ver yo, por, por, porque sí, 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 por cultura, y nada, y nada, la película está súper fina, obviamente además tengo una debilidad por temas de petróleo, la película trata sobre petróleo, y cómo el petróleo transforma, me da bastante risa, que la debilidad es chucho de petróleo, bueno, claro, pero es que venimos de un país petrolero, las historias que tienen que ver con petróleo, son interesantes, me da mucha risa, yo de verdad, lo que tenga que ver con petróleo, mire, ahí, yo sí, yo siempre quería, uno de mis sueños es que era hacer una película donde el petróleo es malo en Venezuela, el, Chucho y Fidel Castro, su habilidad era el petróleo, era el petróleo, pero nada, es muy interesante, tiene para mí elementos de terror también, es como que hay unos momentos de la película que se convierte en medio terrorífica, no como que chachán, sino de cómo los gringos blancos empiezan a adueñar del espacio y se vuelven como una invasión dentro del rollo, que está bien interesante, las actuaciones están finas, Robert De Niro es para mí, yo espero que gane, no sé si lo va a hacer, pero es de los mejores villanos que vi este año, y creo que es de las mejores actuaciones del que le he visto también, que es como que hace de un villano que es, señores, hay que endosar bien para decir que es de las mejores actuaciones de Robert De Niro ahorita, una de las mejores, una de las mejores, o sea, de verdad, verdad, porque es un villano maldito, 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 así de que, porque además se viste de que es bueno, es un personaje horrible, y los villanos de Scorsese, históricamente son increíbles, no son increíbles, porque es, y muchachones, interrumpo esto un momento, para decirles que si quieren pronunciar bien los nombres de las películas, y no como hago yo, sería meter en arroba, blue guión, bajo, english, blue como pequeña, un curso inglés en su tiempo y en su espacio, sin aplicaciones raras, que le da el nivel de inglés que usted necesite, la cantidad de horas que necesite, todo desde la casa, sin aplicaciones raras, sin videos grabados, sin nada de eso, directamente con los profesores, muchas formas de pago, y le ofrece la oportunidad de certificarse bilingüe en un examen, la Universidad Nacional Tecnológica de la Argentina, así que, si usted quiere aprender inglés, si quiere mejorar su inglés, si quiere perfeccionar su inglés, si quiere ver las películas sin subtítulos, para que la gente diga, oh Dios mío, esta persona, si es como mi mamá, que cuando es una película con subtítulos, y ella ya no ve, y no le gusta ponerse los lentes, ya no puede leer los subtítulos, entonces aprende inglés, para que no tenga que forzar la vista, todo con arroba blue guión bajo english, blue con b pequeña, seguimos con el episodio muchachos, y nada, y hay un tema obviamente aquí, hay como, hay una parte que puede que a alguna gente no le gusta, que es sobre todo al final, al final hay una explicación, no voy a dar detalles de que es, pero hay una especie de explicación al final, que es un poquito extraña, porque si que a la gente no le gusta, hay mucho gay al final, que hay una explicación allí, y tiene que ver además con, con temas de que Scorsese siempre ha, ha retratado personajes malos, y hay gente que lo ha interpretado como, un apoyo a estos personajes malos, y a mostrarlos con un ángulo positivo, esta película le quiso dejar muy 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 claro, que eran los villanos aquí, entonces, usó un recurso al final, que todavía no he pensado muy bien, si soy fan o no, para quedar claro de que eran villanos, yo lo defiendo, ¿por qué? porque yo siento que, estos últimos años, desde que se masivizó, el multimedia, o sea, de que TikTok, o sea, desde que ya el contenido es, de ese nivel de portátil, la literalidad, con la que la gente se toma las cosas, me parece que no está de más, hacer un, señalarlo, bueno, aquí vamos a caer, estamos muy filosóficos, en este episodio, pero yo tengo, tengo un tema con eso también, que si, hay, justamente, lo estaba hablando hace unos días, con Daniel, ahorita, hay muy poca distinción, de las funciones de la ficción, es como que, porque paso con Pulsings también, de que Pulsings hay un momento, donde si es una mujer, es una niña, es el cerebro de una niña, en el cuerpo de una mujer, y entonces, hay una especie, de relación de grooming, para no usar la palabra por P, para que no lo desmoneticen, hay gente, Petróleo, hay una gente, que lo agarró por allí, y entonces, como que les parece condenable, la película, porque hay grooming, en la película, y es que ya va, uno, es ficción, es ficción, esta, Bella Baxter, no existe, esa persona, ah claro, lo estaba diciendo, es porque en teoría, es el cerebro, de una menor de edad, de una menor de edad, entonces, como que, yo sí que tengo una teoría, una hora voy con mis teorías, irresponsables, esto es, aquí es que el episodio, se puede ver, para eso ya estamos, yo creo que venimos de unos años, en los 2000, empezó a haber un cambio, en lo que vemos, que empezó al reality show, empezó todo lo que es la realidad, empezamos a ver, en los finales, en los 2010, empezamos a ver los documentales, los documentales de celebridades, todo es realidad, 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 todo es la realidad, de que esa línea, se volvió muy difusa, de que ya es realidad, y que es ficción, entonces ahora la gente, quiere interpretar la ficción, con los parámetros, de la realidad, y es que no, la ficción es ficción, la ficción puede hacer lo que quiera, yo le tengo algo, para agregar a eso, una teoría de mi propia cosecha, ajá, la saco aquí, mire, una teoría de mi propia cosecha, yo creo, Chucho, que es, porque la gente, está consumiendo, la realidad y la ficción, en el mismo medio, a la vez, sí, entonces se le mezcla, o sea, en el mismo TikTok, en el mismo Instagram, en el mismo feed, o sea, no existe, creo que antes existía un poco la diferencia, si estoy viendo CNN, entonces CNN, si estoy viendo HBO, es HBO, creo que ahora es como, ahora no, obviamente en el cine, es una película de que ver ficción, pero digo que el cerebro de la gente, ya, se convirtió, por eso es que, una época, había que explicar demasiado, los chistes, y que muchachos, esto es un chiste, esto no es que es una realidad, porque, como que la gente, ya ve todo en un mismo, obviamente, creo que eso ya está dejando de pasar, porque después todo vuelve a la normalidad, merma, pero que, creo que si un punto, donde la gente está empezando a consumir, y todo de una forma muy lineal, y también creo, aquí voy más arriba, que los ejecutivos, como usualmente son viejos, que están persiguiendo la plata, estaban haciendo contenido muy lineal, les voy a dar un ejemplo, que es una locura, ahorita están haciendo, la serie de Avatar, el último maestro del aire, ¿no? Sí. La serie gringa, que es un anime muy bueno, ¿no? Este anime, tiene un personaje, que es machista en el anime, pero incluso en el anime, porque si algo tiene muy bueno este anime, es que está muy adaptado a los valores del occidente, entonces, ya está medio deconstruido, el personaje es machista, porque al final deja de serlo, o sea, es a propósito, lo ponen ahí de ejemplo, y ahorita está una campaña muy grande, que tranquilos, que ya no va a ser machista, entonces, es una locura, porque ya, como para que nadie, le quitaron una capa, y, ya quieren como que erradicar eso, entonces como que, nunca, se va a diferenciar, lo bueno y lo malo, porque hasta lo están desapareciendo, ¿se entiende? Es como, eso es muy de iglesia, iglesia, que es como, no vamos a hablar de algo, vamos a desaparecer, porque estamos hablando de todo esto, no, ya como un abuelo, lo de, Scorsese, tuvo que hacer, ay la maldad, claro, claro, que yo dije que ahí lo justifico, porque fue, ¿sabe qué? Voy a ahorrarme el fastidio, o sea, es, a veces, yo lo hago en mi chiste, que digo, prefiero que alguien diga, ah, pero esto es obvio, o sea, prefiero que la gente diga, está redundando, a que me digan, faltó contexto, claro, claro, pero bueno, Killers of Flower Moon, igual recomendada, está además fotografiada, hermosísima, nada, vaya, bueno, está el cine, no la pueden ver en el cine, porque ya salió del cine, pero eso, les recomiendo verla por parte, véanla con calma, véanla con calma, porque está buena, Oppenheimer, oye, yo creo que no hay demasiado, ya que habla de Oppenheimer, Oppenheimer y, o sea, Oppenheimer, ya había que verla, ya tenían que verla en IMAX, pero yo sí tengo algo que decir, de Oppenheimer, yo la pasé bien, yo disfruté Oppenheimer, la vi en IMAX, que creo que es parte importante de la experiencia de la película, yo lo que quería decir es que, donde la vean, es muy importante, que se aseguren que tengan el mejor sonido que puedan tener, porque el sonido de la película es 40% de la tensión de la película, o sea, si usted no tiene el sonido detrás, entonces si lo van a ver en una laptop, usen audífonos, no, o sea, busquen en su forma que puedan tener la mayor cantidad de sonido que puedan, porque de verdad el sonido de esta película es 40%, la tensión, o sea, si no, no van a sentir la tensión que se necesita que sientan. Quienes tuvieron el chance de verla en IMAX, o en una sala muy grande, vivieron eso, que obviamente la parte de la, yo tenía rato que no vivía una escena como la de cuando explota la bomba, o sea, esa escena en un cine IMAX, que el sonido es salvaje, fue muy potente, o sea, fue muy potente, de verdad, verdad. Yo la vi en una sala donde lo viví, y la viví en la sala al lado donde yo estaba viendo otra película, y de repente se oía la explosión en la sala de al lado. No, no, está buena, yo siento que después pensando mucho en el tercer acto de Ophelme, es un poquito la vida, si soy honesto. Ya la parte como, la parte del juicio y todo es como que... Mire esto que le argumento aquí, no me lo pareció a mí, porque creo que esa es la parte más histórica que se habla poco. O sea... Sí, o sea, yo entiendo. En el tercer acto es que yo digo, ay, aprendí. Claro, pero lo sentí muy así, lo sentí muy Wikipedia, lo sentí muy, muy... Sí, pero yo, yo eso sí lo aprecié porque, digo, me divertí y aprendí, o sea, divierte y aprendí. Hizo las dos cosas, hizo las dos cosas. Y nada, uno de los puntos que tiene esa película también, que se ha comentado full, es la edición, sí, es una super edición, la edición de esa película, porque es una película muy densa, que es rapidísima, pero rapidísima. O sea, no, hay muy pocos espacios, hay muy pocos, y el ritmo es placa, 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 placa. No es una película que te aburra, siento yo. Y a esta película, que ya lo hablamos, la intentaron acusar muchas veces de escenas de sexo gratuitas. Ah, eso tuvo, tuvo, tuvo también. Pero es lo que le digo, con la visión europea, es como que usted puso una película, escenas de comida gratuitas. Muchas escenas de comida, sí. Mucha hermosa en esta película. Eso es porque la pacatería, como americana, que uno diga oye, estoy viendo una teta los franceses en donde está mi teta bueno, nada de lo que dijo el sonido, el sonido de esta película es demasiado demasiado, demasiado chévere me gustó a mí, que me gusta, cuando hacen algo artístico que lo entienden los ordinarios como yo creo que lo hemos conversado eso es lo que mucha gente odia de Nolan, del director que es como que él logra blockbusters, logra películas grandes aptas para todo público con unas capas de profundidad de lo que una película popularmente tiene y una gente como que se pica es un pretencioso más bien que está haciendo algo fino yo sé quiénes son los que se pican son como los fans de Metallica cuando Metallica se hizo pop es como que me están robando lo que era mío un ejemplo, si usted me cuenta en otra película que a veces es blanco y negro y a veces a color yo digo, pero qué fastidio aquí yo dije, ay, lo estoy entendiendo entiendo la motivación claro, porque además te separa el tiempo exacto, yo digo, ay, estoy entendiendo la motivación de hacerlo blanco y negro y a color y llega un punto en que se empieza a colorear todo usted dice, ah, la magia recomiendo salió hace como dos, tres días no sé cuánto sale este episodio pero salió hace unos días en YouTube una conversación entre Christopher Nolan y Denivel Noob que es el director de Dune bien chévere porque imagínate son dos grandes hablando entre ellos y recomiendo una entrevista de Christopher Nolan hablando de por qué le fascina rápido y furioso la saga yo apoyo a Christopher Nolan le dije estamos los grandes apoyando esto es con Colbert con Colbert está buena la entrevista eh, no, Openheimer sí, yo siento que además bueno, ya no hay demasiado que hablar que ya lo se haya dicho sí, o sea nunca había pensado que se podía hacer una película así del gran Openheimer entrevistador de CNN yo no conocía su historia no conocía sus detalles sus problemáticas y sus tormentas el nada, Barbie bueno, yo creo que ya todo el mundo vio a Barbie eh a mí me gustó muchísimo Barbie me parece la mejor comedia una de las mejores después de Poor Things la pondría como la segunda mejor comedia del año eh me reí toda la película el diseño de producción me parece increíble comparte algo con Poor Things que Greta Gerwig que es la directora y Jorgo grabaron en estudios que es algo que se dejó de hacer hace años como que que se vea que es un estudio que se no se está escondiendo que es un estudio o sea no quiero decir que tú ves Barbie y no es un estudio pero la imagen es artificial la imagen es como las películas viejas es intencionalmente artificial ajá exacto y me pareció que lo lograron demasiado bien por cierto es el director es el mismo director de fotografía el director de fotografía es el que hace los encuadres la iluminación y todo eso el director de fotografía es el de los milímetros de verdad el mismo de Barbie es el mismo de Killers entonces que uno no creería que el rango que tiene creo que se llama Rodríguez si Rodrigo Prieto es mexicano y nada lo hizo demasiado bien en estudios meme que decían cuando hablan de la mejor fotografía de Lubezki y ponen el meme lo que la gente cree y ponen Revenant lo que es en verdad y ponen el gato el sombrero pero nada vela Barbie comiquísima siento que esto es demasiado cómico la es fruta full es muy fina véala yo aquí tengo una queja contra la academia que aunque sabe que ahorita está peleando muchísimo que porque porque está nominado Ryan Ghost y no Mario Roby Mario Roby yo creo aquí desde mi absurda ignorancia creo que aunque Mario Roby es una actriz élite el papel que le tocó hacer con Barbie aunque es la protagonista no la obligó a ella ni necesitó llegar a ciertos límites me parece que el de Ken si era un papel más demente pero si me parece que no estar nominada a la directora de agarrar una marca como Barbie y hacer lo que hizo si es un mega error aquí yo siento que es discutible porque yo soy fan de Greta o sea me parece un excelente director y todo esto pero la competencia es muy dura o sea la competencia es muy dura pero aquí mire la forma en la que se lo planteo solo puede haber seis nominados cinco cinco y hay cinco hombres si usted tiene a Greta que en este caso si acá porque no es que quedó más por debajo si tiene la que fue la más taquillera está nominada mejor película pero yo siento que la película es como que Barbie está buena o sea uno hay una mujer igual nominada que es la de Anatomy Fofole y está nominada como mejor directora y imagínese el nombre está francés que yo creí que era hombre no 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 es ella es ella y pero si me pasa que dentro de todo si nos quitamos si volvemos respiramos un segundo es la película es la película de un juguete igual claro pero a eso es lo que yo le doy el plus o sea agarrar algo tan nada porque me parece a mí mire esta otra me parece que la historia de Yorgos la de Burr Fins de entrada es tan densa que más bien él tiene que suavizar yo creo que lo que hizo Greta fue al revés Barbie era tan plano que le tocó enredar eso me parece que si tiene mucho mérito no sé yo aquí estoy de acuerdo con que no esté nominada igual lo vamos a Greta pero siento que tiene películas mejores dirigidas que esta en fin me gustó Barbie me gustó bastante es como el mismo ojo Burr Fins está nominada sí el director sí eso sí puede ser que son películas con demasiado el mismo discurso eso sí eso sí le puede dar un golpe abajo que tener nominados es prácticamente el mismo la misma sustancia está está en la chica que ya va a ser Max en unos días lo van a poner como los griegos también si no la han visto mira muy 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 divertida muy divertida ok me quedan oye ya me quedan las que no he visto entonces no puedo hablar de ellas al respecto pero ¿cuáles son? para que la gente las detenga American Fiction no la he visto porque eso no ha llegado acá y no está en ningún lado todavía está Maestro que oye yo la vi yo esa la vi yo no hubo manera de que le diera play en Netflix yo sí la vi pero les digo lo que me ocurrió a mí es como ahorita no tengo una referencia similar pero ¿sabes cuando construye una película para ganarse un Oscar? eso es lo que dice todo el mundo sí ¿cómo que dice? de hecho hay un chiste de Louis con la película de Matt Damon que se ganó el Oscar la vieja la que sale Williams que él es un conserje se me olvidó que él es un conserje que resuelve los problemas de matemáticas bueno hay un chiste de Louis que dice que es Matt Damon escribiéndose a Matt Damon o sea que es como soy un conserje que al mismo tiempo resuelve problemas y creo que la de Maestro que es una historia real y todo tiene unos momentos y hay una escena que es que Bradley Cooper dirigió el mismo en forma real una orquesta sinfónica y yo les voy a decir esto si yo fuese un músico de academia yo digo increíble trabajo que es real pero yo cuando la vi pudo haber sido verdad o mentira y para mí entonces siento que y es una escena larguísima que ojo queda increíble pero es como algo que quiso hacer tan al pie de la letra para que la gente dijera mire lo que se esforzó que yo que no sé música orquesta en dirección lo aprecié fue después que lo leí pero en su momento yo no dije pero que real es yo lo que dije fue iban a poner toda la canción eso es lo que estaba pensando yo aquí no la he visto así que hablo desde la ignorancia igual recomiendo esta es del año pasado el año pasado hace dos años no recuerdo y tar tar me gustó mucho tar es muy fina está en prime video ahorita y yo debo decir que ahora yo tengo un problema mucho con los biopic yo también yo debo decir pero bueno pero le gustó penheimer eso es lo que voy a decir creo que openheimer y jobs por eso me dañaron los biopics yo también yo también a mi jobs me parece que es la que más me dañó los biopics yo con openheimer fui como ya jobs me lo dañó yo con openheimer fui con los brazos cruzados pero como yo no mentira pero no es jobs no es jobs me equivoqué es steve jobs porque jobs es la de es la de no la de esa no me lo si no 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 esa es horrible esa es horrible es la de de fast vendor es la de fast vendor si esa es steve jobs steve jobs no vean jobs jobs no no jobs no parece un sketch perdón señores escuchen pero parece un sketch de santo robot pero la de steve jobs igual cuando yo vi que nolan iba a ser openheimer yo dije vamos a ver con que nos va a salir nolan porque a mi ya no me están gustando lo veo un ejemplo yo el de freddie mercury lo odié yo no la vi de flojera los biopics son las películas sobre personas lo odié porque era y que sabe que chucho así que se me ocurrió la canción y uno dice que eso no tiene sentido o sea es como que lo llevan de una forma tan infantil la vida de alguien en cambio viene jobs y usted dice ah steve jobs steve jobs perdón viene steve jobs y hace esto y luego viene openheimer y hace esto entonces ahora si me van a hacer un biopic tienen que darle cinco vueltas más de acuerdo totalmente de acuerdo estamos con con maestro sí entonces el maestro no hubo manera de que yo le diera play o sea aquí sí y creo que voy a estar así me da mucha flojera no la quiero ver creo que yo no soy tan fan de bradley cooper entonces también me pasa un poquito eso yo se lo di a mi me gusta bastante y pero es lo que les digo yo noto que desde la película esta que hizo con jennifer lawrence que era el alberálico ajá creo que desde ahí y luego vino la de buscando una estrella detrás de una estrella la ley de gana ajá una estrella están haciendo se nota que es como que estamos dándonos cuenta pero concha le disimúlelo o sea se nota ojo sigue siendo muy la película es buena pero yo tengo un problema con los biopics o sea me aburre que no le den otra vuelta yo vi la de el la quité ah pero la del el yo la verdad es que la quité dije bueno pero sabes que te recomiendo es una experiencia que hice a la gente que le gusta vean la de el 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 es como muy chocera es la vida de Elvis es todo épico todo el sonido la locura y está Priscila que Priscila es la película de Sofía Coppola sobre la quien fue la novia de Elvis y la esposa de Elvis y oye es muy diferente es muy diferente de hecho me parece me parece hay algo que yo nunca le había interpretado a Sofía Coppola es una editora ya lleva muchos años haciendo películas como sobre personajes femeninos que siempre tienen como un statement fuerte yo volví a ver hace poco María Antonieta es muy fina y yo no había entendido como lo llamemos revolucionario que era que ella estaba haciendo una película dentro de todo a favor de María Antonieta no por un tema de clase sino por un tema de cómo se vi como la historia la convirtió convirtió a María Antonieta en una villana y eso es fastidiar a la humanidad ella está haciendo lo mismo con Priscila con Priscila ella está intentando de tumbar el mito de Elvis que es un que es un espelión espelión para una gringa y nada la película está buena vean Priscila que está muy fina esa yo creo que debe estar en movie porque la película está producida por muchos yo igual les recomiendo una serie que fastidio le voy a decir la cancelaron y no van a poder seguir viendo se llama Winning Time que es la escritoria de los Lakers de Maggie Johnson que ellos fueron los que revolucionaron la NBA pero aunque es biopic de tres personas a la vez es el que compró los Lakers que de hecho la hija ahorita es la veña actual de Maggie Johnson y el Larry Bird hacen algo que es muy bueno que lo hagan que nadie es héroe y nadie es villano sino que todos son héroes y todos son villanos claro es más madura es una visión más madura y le da una de vuelta usted descubre ciertas le da emoción a mí ya me fastidió el biopic en donde donde es lineal aburrido 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 nada les recomiendo eso por último está la que más quiero ver ahorita que me falta que es de Zona of Inter es la zona de interés es el director Jonathan Glaser director del famoso video de Yamiro Quay el del piso buen video se imagina que toda la película sea el piso moviéndose no que además trata de Auschwitz y Nasus pero se imagina que es que el director ya gastó mucha plata en ese piso que se mueve y lo quiere usar en el tobo todo el mundo dice que la película es una locura no la he visto la voy a ver creo que la semana que viene el estreno aquí entonces no puedo contar nada de esto pero no lo dice más quiero ver dicen que todo el mundo dice que es buenísima o sea que es demasiado demasiado buena la voy a ver y que es bien dura bueno esas son las de este año me gusta a ver si hay algo por aquí más que puedo comentar yo tenía algo para agregar aquí y es más para soltarme esta carne para que usted devore o no y ya para cerrar esto que esto viene con una crítica que vengo yo hacia el mundo del entretenimiento chucho que está opinando usted con que cada vez más pareciera que la industria odia la comedia y de hecho cada vez más las comedias están teniendo menos chistes ahora yo creo que son un ejemplo un ejemplo vi barry me encantó la serie barry me encantó pero ya al final no era cómica yo creo yo creo que creo que son muchas cosas creo que son muchas cosas creo que creo que se están mezclando varias cosas en el caso de barry yo creo que en el caso de barry a mi barry me pareció igualmente cómica o sea me pareció cómica toda la temporada se pone más densa al final yo lo que creo que es que Bill Hader él es conocido cinéfilo o sea Bill Hader es un bicho que conoce de cine de verdad pero aquí ese es el punto no joda carajito el cine es verdad es no es cómico exactamente hasta ahí donde quería llegar yo y menos mal es como ese chip que le dicen ajá pero si usted si vamos a hablar de cine cine porque hay chistes claro pero por ejemplo mi Pulp 5 se me parece una película mi favorita esa sí a esa sí la salvo pero si usted ve en el otro lado le voy a dar otro ejemplo que hace pero ya porque más bien siento que este año es full comedia o sea porque hay dos comedias nominadas está Barbie y está full 6 no pero pero mire esto creo que eso es como la pero si ve no hay dos comedias y y todo y ni siquiera la ponen como comedia ni siquiera se habla la categoría ni siquiera se habla de los chistes o sea es como es como todo bien escondidito y me da también una rabia entonces a las películas se le puede agregar comedia que las levanta pero si una película solo de comedia no vale la pena sobre todo en las series de comedia ahorita ya todo es un dramón sí yo creo que tiene que ver con una dificultad que tiene la comedia para escribir que es que para que las personas se queden atrapadas en una película tiene que haber emoción tiene que haber una emoción más allá de las risas y más allá de los chistes entonces creo que eso te obliga a escribir siempre una trama que esté atada a unas emociones que no sean cómicas cien por ciento y a veces creo que esa trama se come a la comedia sobre todo al final de las películas entonces creo que por eso siempre pasa de que una película puede arrancar de comedia y cuando está yendo para el final ya se convierte en un dramón y en una cosa bella o que es como cuche o que siempre pasa como ese camino natural pero es que creo que es que si no no aguanta la película ya casi no hay comedia cien por ciento comedia eso siempre a eso es a lo que me refiero pero le voy a dar un ejemplo que yo se la he recomendado a usted y usted no la ha visto a uno hasta se le olvida porque se la borran pero ahorita en HBO está The Righteous Gemstone los correctos gemstone The Righteous Gemstone porque righteous es una palabra bien difícil en inglés sí 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 The Righteous The Righteous Righteous ajá muchachos eso es comedia que usted dice ah verdad que usted puede venir chiste tras chiste tras chiste y personajes que son inverosímiles de entrada porque es gracioso estoy de acuerdo estoy de acuerdo ahora vamos con la razón no sé si esto lo damos una vez también de porque no hay tanta comedia estamos viendo una época donde no hay películas de presupuesto medio o se hacen una inversión hay un clip que salió en el Hot Ones de Matt Damon que Matt Damon lo explica de que antes por ejemplo si tú hacías una película de presupuesto medio si es una película chiquita que te gastabas ponte son 25 millones de dólares más 25 millones de dólares de publicidad más lo que compartes con él lo explica con los cines la película tiene que hacer más de 100 una película de 25 millones de dólares que es una película económica ante comillas necesita hacer 100 millones de dólares para ser rentable una película chiquita usualmente no llegaba a recolectar eso en el cine ponte hacia 50 pero luego venían los DVD venía el Blu-ray y en eso ganaba el restante del monte y así las películas pequeñas sobrevivían ahorita eso no funciona así eso no existe entonces ahorita no hay rentabilidad en hacer películas muy económicas entonces o te gastan un billetaje y te gastan una promoción gigante entonces son estas películas épicas son estas películas gigantes o es la película ultra independiente que entonces hicimos con una platica y juntamos una cosa y es un poquito pero esa película intermedia que usualmente era el espacio de las comedias románticas y la comedia desapareció o sea debo decir que lo que tiene el señor Matt Damon es la boca llena de razón porque es claro porque un ejemplo las películas de Adam Sandler de hecho yo vine en entrevista de él que le preguntan cuál es la película que más dinero ha hecho entonces él dice que nunca le ha prestado atención a eso pero él dice que los cheques que le llegaban anuales de regalías por 50 primeras citas eran una locura porque tenían ese sistema de la retransmisión de las televisiones y todo ahorita con esto de las plataformas ya no es así ya no es así ya no es así empieza a cambiar no pero porque empieza a cambiar porque justamente la pelea que hubo con los guionistas hace unos años hace unos meses pero terminó en que sí ahora va a haber regalías por streaming claro es que era una locura antes era un desastre entonces si esto empieza a pasar puede que vuelva en las películas porque entonces ahora sí les va a convenir bueno sí hacemos una película de 25 millones de dólares luego cae en plataforma y ahí terminamos de ganar residuales en la película porque mire esta opinión que tengo yo que esto sí ya es completamente subjetivo y porque sí comediante toda la vida le ha tocado a los comediantes como porque los respeten como actores lanzarse al drama sí como pensando que actuar comedia fuese sencillo y de hecho yo considero que es un ejemplo que hace poco di que estaba escribiendo de esto este yo considero que la actuación de Jim Carrey en Ace Ventura es mucho más difícil de hacer que la actuación de Jim Carrey en no sé qué vaina realmente sin recuerdo a mí me parece que si tengo que actuar las dos Ace Ventura es muchísimo más difícil no estoy diciendo que llegue más al corazón o sea usted ha visto la escena de Ace Ventura que sale el ano del rinoceronte eso es un Oscar si siempre ha pasado eso es como que no se tome en serio a mí me pasa lo mismo yo también creo lo mismo es como de hecho pocos actores pocos actores de drama hacen buenas comedias y yo sabe que yo le he ido al respecto de eso y creo que eso es el mayor problema de la comedia en Latinoamérica en el en el cine porque el secreto de actuar de comedia es que el personaje no puede saber que es gracioso no puede o sea el personaje es gracioso por lo que hace o por lo que dice en el contexto pero si el personaje mira la cámara claro claro que eso es lo que ocurre mucho en Latinoamérica y el actor dramático como es un actor tan de método y tan filosófico como que le cuesta muchísimo tomarse en serio ser un detective de mascotas o sea si entiendes ese personaje le cuesta tomarse en cambio el comediante que es el trabajo de uno hasta cuando uno está contando una historia sin sentido o que si cuando me cague en la calle de Ciudad de México yo la estoy contando con seriedad o sea uno aprende a tomar en serio la nada claro claro no se entiende se entiende y pero igualito pasa 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 por ejemplo que si las dos antociones más cómicas que vi este año no son de actores cómicos que es Ryan Gosling aunque Ryan Gosling me parece que es uno de los mejores actores de comedia que hay honestamente no a mi me parece que Ryan Gosling si es muy gracioso no es muy gracioso pero no es un actor técnicamente de comedia pero que se pulió a mi me parece que él debe ser que ha hecho la chamba yo creo que él ha mega investigado sobre la comedia o sea es un bicho que tiene un timing cómico yo creo que tiene una vena de comedia mucho más allá porque si usted ve The Good Guys The Bad Guys Sí The Nice Guys The Nice Guys con los nombres estoy en la verga pero The Nice Guys que es él con Russell Crowe es comiquísimo y las actuaciones son una maravilla él es comiquísimo y en Barrio también es comiquísimo y también pasa lo mismo que si Mal Ruffalo en Pursing fue comiquísimo no son actores de comedia Sí, sí, sí pero yo sé o sea mi dolor es de ver comediantes sintiendo casi vergüenza de hacer chistes o sea si usted Master of None Atlanta Barry es como tengo que justificar mucho el chiste Sí, sí, sí tengo que meterlo como en un contexto artístico para que me tomen en serio Bojack Horseman yo la dejé de ver dije no esto ya es Sí, eso la dejé yo se la dejé Ah, mire antes que antes que dos recomendaciones bueno, son hay dos clásicas tres clásicas está entre las nominadas internacional bueno, si no han visto la Sociedad de la Nieve es buenísima peliculón peliculón está buena está en Netflix El Niño y la y la Garza y la Garza que se me fue el niño así que iba a decir yo que que acaba iba a decir el niño pero bueno nada esta es de Miyazaki del estudio Ghibli está muy fina esa sí ya creo que tienen que buscarla en el cine yo la vi en el cine y de hecho yo la escribí a Chicho después de verla yo quedé con un sabor amargo en la boca porque Chicho me explicó y que ahí yo creo que mi mente es muy ingenieril por así decirlo pero yo dije Chicho pero esto qué significaba y que las cosas no tienen que significar algo y que no sí deberían no, no, no de hecho ¿sabes qué pasó? yo recuerdo que le dije eso se lo había dicho me sentí muy orgulloso que le dije como que miren no todas las películas tienen que ser no todas las películas son un rompecabezas que hay que resolver hay unas que así las veo yo ¿qué pasó? Nolan dijo esas palabras en la entrevista de Colbert cuando le preguntan sobre Tenet dice no tienes que resolver Tenet disfruta vive la experiencia Tenet pero para que vea cómo es Nolan Nolan puede decir eso pero Nolan es Nolan y yo me vi Tenet y dije Dios mío esto es el séptimo pero eso es como que tampoco o sea obviamente hay como muchos significados en la película lo que pasa es que tiene el niño y la garza el niño y la garza tiene tanta simbología es como poética exacto que llega un punto en que yo digo Dios mío pero explíqueme algo me estoy sintiendo un bruto no pero es que no es que te tienes que sentir bruto es como que simplemente tienes que recibirla y ya yo dije Dios mío no estoy entendiendo nada es una manera de verla y bueno es muy linda es muy bonita es muy bonita la historia me parece mucha vera además esta es probablemente su última película y yo se siente que es su última película porque de hecho es como una especie de conversación sobre la muerte sobre el legado sobre el trabajo y de hecho hay un diálogo ¿se acuerda? que yo le pregunté como salí sin entender nada le dije chucha ese señor era el mismo Miyazaki ¿verdad? y me dice entendí algo por lo menos estuve dos horas encerrado y entendí algo y bueno y si no han visto Spiderman que es otra que está nominada o sea la competencia va a estar entre esa y el niño de Garza y me parece tristemente y ya con esto se vamos a cerrar porque ya el episodio está yendo en los tiempos que al pobre Spiderman y el Spiderman le tocó la mala suerte que le toque la última película de Miyazaki porque la verdad creo que ha sido esa película de Spiderman tenía años sin yo salir del cine tan emocionado tan lleno de adrenalina y tan con una actitud de decir no puedo creer que alguien haya pensado porque como es animado me explota más la cabeza porque dije esto alguien lo hizo de la nada o sea si ustedes no han visto esa Spiderman tienen que inmediatamente después de esto ir a verla en donde esté porque es en todos los sentidos una obra de arte no no y no existe nada como esa película no existe nada es impresionante o sea es como es como que es las primeras películas incluyo la anterior de esta de Spiderman que hizo que Pixar se viera viejo o sea de hecho hace que Pixar se ve viejo y la 2 hace que la 1 que fue increíble pareciera un beta si 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 usted ve la 2 y dice ah con que la 1 lo que estaban o sea lo que hicieron en animación en la 2 no no es impresionante es impresionante yo creo que va a caer para la historia de esta película la verdad es que si porque los detalles que tiene son absurdos y de hecho hicieron un excelente trabajo yo que soy fan de Marvel y de todo esto de los universos además de la clase magistral que dieron de animación y dirección mucha gente acusa que lo de Marvel se vino a la verga por el multiverso pero Spider-Man dice mire así es que es ese multiverso taca adiós así es chao es demasiado divertida a mi es de las que de las que me ha pasado con me la traje paso con otra película no me acuerdo cual fue que me provocas ser niño y verla si que es como que tú eres un niño y ves esa película de Spider-Man y es como que como se ve es una locura o sea he visto eso ahora yo ya entiendo porque a un niño cuando usted regala un traje Spider-Man no se lo quita hasta los 18 años sí claro y bueno recomiendo esa ahora bueno compré ya mis entraditas de IMAX para Doom 2 quiero ver Doom de hecho hace poco vi la 1 de vuelta porque debo decir algo ese director a mí no me gustaba va mucho porque es el mejor director vivo chucho es que hace mucho paneo yo vi yo vi la de 2049 yo dije porque entre diálogo y diálogo me tiene 15 segundos o sea mucho paneo mucho paneo pero en en Doom creo que logró lo de Nolan él el hecho de hecho Nolan se lo decía él es como que él hizo como unas Star Wars él hizo unas Star Wars por eso pero en en Doom si sentí esto en 2000 en Cyberpunk en May Roner perdón en May Roner 2049 Blade Runner Blade Runner mezclo videojuegos ¿se acuerdan a May Roner? otra con May Roner que May Roner de Villanueva sería increíble Blade Runner 2049 si siento que todavía está más hacia lo artístico que hacia lo lo blockbuster yo creo que en en Doom en Doom está todo junto logró esta no porque tiene uno porque es muy cara o sea uno tiene que hacer una película taquillera porque es una película carísima y tiene tiene una lentitud pero una intriga que a mí no me pareció que Blade Runner no es lenta no no es lenta pero no tiene tanta acción detrás de otra tiene mucho diálogo pero sí tiene una intriga que me hace querer seguir ahí pegado lo que pasa es que Blade Runner 2049 no es una de las películas favoritas entonces aquí tampoco tengo criterios no me sorprende de hecho si tienen chance aquí estoy dando más recomendaciones que están disponibles de él está bueno Arrival si no han visto Arrival es increíble 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 es una de las películas a mí favoritas que he visto como sin mentir creo que la he visto como 6 o 8 veces esa me parece que fue al revés esa fue más blockbuster que arte yo creo que él se ha ido navegando Arrival me pareció una cosa a mí me parece que está está equilibrado fue una película muy artística muy pop él tiene Sicario que Sicario es un palazo de película ah no mentiras entonces la única no me gusta es Blade Runner ve claro que ese director es increíble Sicario es increíble Sicario 2 no tanto no pero es que eso no es de él pero Sicario 1 es sorprendente Sicario 1 es buena Enemy es una por Jake Gyllenhaal no esta sí está difícil esa es la de la de la araña no la he visto no 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 es que si no sale la araña ah no que es pintor eh sí Jake Gyllenhaal es pintor la que es pintor no 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 a ver Enemy yo creo que esa la vi porque yo soy fan de Gyllenhaal a ver sí verdad Gyllenhaal no es una es una soronada esta es muy artística ah no yo sí la vi sí 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 que es como una maldición ajá esta es como rara es una película rara pero sí la vi esa es buena también Prisoners esta la súper recomiendo Prisoners es increíble pero muy fuerte es muy fuerte es puro palo este director es puro palo excepto Blade Runner con Blade Runner me perdió pero pero Prisoners está en Netflix ahorita de hecho si quieren esta tienen que verla un domingo a las 3 porque le va a dejar un sin sabor con la humanidad pero no tanto porque bueno no quiero a detalle pero Prisoners ha sido de las películas que uno termina como tengo que replantearme todos mi moral es increíble y supuestamente está en plan video pero a mí no me salió me salió para rentar pero si tienen el chance recomiendo que la renten y ya estén la plata porque es una película increíble también de él se llama Incendies es de unos hermanos esa es más rebuscada porque son unos hermanos que van a buscar la historia sobre su papá es una súper 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 película Incendies ¿van a buscar qué? a su papá están buscando la historia de su papá los hermanos no creo que no están buscando a su papá no acuerdas de muchas ocasiones esta ya por el flyer ya no me atrae véala es un película es como Prisoners es como o sea en el rol que la ve y dice ¿de qué tratas la película? media hora estás metido a la hora y veinte dices ¡no puede ser! y cuando terminas dice excelente película yo con lo que sentí con Prisoners yo solamente lo había sentido con The Departed ah ok ok sí que Departed cuando la vi dije ¡mamma mía! y con Bora After Reading ah yo la vi hace poco otra vez es buena sí sí las hermanos se separaron por cierto ya no son hermanos ya no son hermanos ya no son hermanos que le dio uno solo de ellos y ya volvieron a juntarse otra vez sabe que hay una historia de mente sabe que Bill Murray hizo Garfield ¿no? sí sí yo me acuerdo de esa historia sí sí él tiene una locura que él solo acepta los papeles que usted se lo deja a una grabadora en el teléfono y lo llamaron para Garfield y el director de ese apellido Coen pero con H y él creyó que eran los hermanos Coen y aceptó y ya estaba aceptado eso y él dijo yo ahora me metí en este peo pero bueno el recomiendo que compren para Doom en la pantalla más gigante que tengan disponible es el evento cinematográfico del año hay que verlo y recomiendo que googleen cómo son los vasos del cine para Doom hay un sketch hay un sketch que es en él sacaron un sketch si lo vi y es que de verdad está bueno está bueno no es el mismo vaso es el del es el pote de las cotufas ah el pote de las cotufas lo recomiendo que busquen cómo es el pote de las cotufas para las películas de Doom muchas gracias muchas gracias Chucho tranquilo un placer como siempre que disfruten del cine y nos veremos en este mismo tema el otro año bye y él soltando pura desinformación super increíble podcast de Nanutria super increíble podcast de Nanutria